Pude que entregarme pa' venir a Blase Porque no aguantaba por venirte a ver Sabes que en mi juicio no puedo expresarme Y siempre soñé que fuera mi querer Llegué a una cantina y pedí un tequila Luego entré a otra y me cambié el amor Me salí contento y al doblar la esquina No me vas a creer que me faltó valor Regresé enojado y vendí otro tequila Primero derecho, fuego con limón Quiste margarita y bienes armadores Quiste cuban libres con tequila y ron Ya no estaba alegre, sino muy borracho No supe de mí hasta el amanecer Me quedé pensando como a su pedón Para reclarar tu amor a una mujer Vuelvo a la cantina y tomo hasta ahogarme Para así matarme terrible el horror Pronto no podrán el vino consolarme Tanto, tanta pena en mi corazón Tuve que entregarme pa' venir a hablarte Porque yo no andaba por venir otra vez Sabes que en mi juicio no puedo expresar Y siempre soñé que fuera mi querer Llegué a una cantina y pedí un tequila Luego entré a otra y me cambié el amor Me salí contento y al doblar la esquina No me vas a creer que me faltó valor Regresé enojado y pedí otro tequila Primero derecho, fuego con limón Quiste margarita y bienes armadores Quiste cuban libres con tequila y ron Ya no estaba en el estilo muy borrado No supe de mí hasta el amanecer Me quedé pensando como su peor Me quedé pensando como su peor Para recalar su amor a una Vuelvo a la cantina y tomo hasta ahogarme Para así matarme terrible el horror Pronto no podrán el vino consolarme Tanta, tanta pena en mi corazón Música 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 Infartable la... Música Música Música